Música 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 Para ti no hay nada imposible Para ti no hay nada imposible Para ti Para ti no hay nada imposible 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 Levanten las manos Música 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 No te atrevas a olvidarte de alejarme sin tus besos No me digas que te llevas cada uno de mis sueños No te atrevas a decirte a la cara que lo siento Para luego convertirme en tu arrepentimiento No te atrevas, no te atrevas a olvidarte Ni me dejas confiar que si no siento Tú me olvidaste como nunca sube también No te atrevas a olvidarte más que vos No me digas por favor, no me digas No te atrevas diciendo que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bien Me estima que estás ganadita por ahí No me digas por favor, no me digas por favor Me estás diciendo que me muero por tu amor Porque la gente va a pensar que sí fue un mal Y que no pude conseguir algo mejor Me estás quemando, me estás quemando Me desprestigiando que siempre fui tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Las chiquitas, que están loquitas Como bien, porque yo soy Atención, un color, un río Porque yo soy como bien Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser como bien Yo quiero ser como bien Vive, canta y dice bien Y hasta le baila a bailar Yo quiero ser como bien Yo quiero ser Y coño bien, lo bailas Y coño bien, lo bailas Como bien, yo quiero ser como bien Yo quiero ser como bien Yo quiero ser como bien Y ya me digas, canta y dice bien Porque juega, mira mamá Llegó la batida ¡Llegó la batida! ¡Llegó la batida! ¡Llegó la batida! Arriba, matanera que te traigo un baile pa' gozar Y ya, matanera Arriba, matanera que te traigo un baile pa' gozar Y ya, matanera Arriba, matanera que te traigo un po' y sin pa' beber Pero no te había olvidado Pero no te había liado ¡Ay, ay, ay! También diré que te superé Y no te había superado Voy a estar con la rica Con la miel La miel, la miel Yo estaba bailando sola, bailando sola Me pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas ¡Viva! Diré que yo viví, pero no te había liado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dice que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Una noche sin pensar para tomar Y perdonar a nuestros ojos en el mar Solo una noche más para coger Las piezas de tu corazón se rebe Porque el amor tú y yo Solo tiene nada de más Que la vida real se enseña que olvidar Es mi fantasía Tú siempre estás en tu lugar No tiene el ánimo de nada maldito Cuando me entero que mi corazón va rápido Buscando el batallar Lo que te llamó Dicimos que amor Pero aquí nos conocíamos Me llamo el amor El primer amor Me calumbre Y nunca me olvida Porque me encanta como suena Solo una noche sin pensar para tomar Y perdonar a nuestros ojos en el mar Cuando una noche más para coger Las piezas de tu corazón se rebe Porque el amor tú y yo Solo tiene nada de más Cuando una noche más para coger Cuando una noche más para coger en mi casa, ella ni volviera, pero eso no se pide, y por la viva yo se reiré. Mira esta vez que te voy, toda la culpa ven de ti salir, con el papá de mí, por esta noche quiero poder dormir. Tú, no contaste tu versión y yo, prediqué otra canción, yo sentí lo que escribí de mí tan negro que estoy, y ahora que desistí, dime por más por dejarte. Baby ya está más grande, tú le doy de mi parte, pero tú no olvides de, si es la meca de los calles que intenté decir, escuchando las canciones que un día te dediqué, te diría que volverás, tú solo se pide, con el pido a Dios que te voy, de tantas manos, tú no sabes dónde te dediqué, escuchando las canciones que un día te dediqué, te diría que volverás, tú solo se pide, con el pido a Dios que te voy, de tantas manos, tú solo se pide, con el pido a Dios que me gustaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste, te diría que volverás, pero solo se pide, con el pido a Dios que me digas. ¡Sáquenelo! ¡Sáquenelo! Y mis sonrisa están selladas, igual que mi mirada, por dentro estoy llorando por ti. Paseo por las calles, ojo por un peor que en el mundo, pensando que eres tan por mí. ¡Sáquenelo! 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 Tú encima de mí, está lejos de mí, yo te quiero sentir Sala, ya me muero por ti, mi canción ya muere por ti Así que no hay nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé más girando Se estábamos tomando y terminamos tomando Cuando te vi bailando, me quedé más girando Se estábamos tomando y terminamos tomando Cuando te vi bailando, me quedé más girando Se estábamos tomando y terminamos tomando Si te quiero sentir, sabe que me muero por ti Y que tú te mueves por mí Así que no hay nada que decir Cuando te vi bailando, me quedé más girando Se estábamos tomando y terminamos tomando Se estábamos tomando y terminamos tomando Tengo la necesidad que sabe cómo te va Se estábamos tomando y sigue amando Yo he intentado Porque el novio no me va Por eso me estoy amando Tengo la necesidad que sabe cómo te va Y se estábamos tomando y sigue amando Yo he intentado Tengo la necesidad que sabe cómo te va Y si aún me sigue amando Lo intento Y yo he intentado Porque el novio no me va Por eso me estoy amando Tengo la necesidad que sabe cómo te va Y si aún me sigue amando Yo he intentado El novio no me sigue amando Tengo la necesidad que sabe cómo te va Hay una necesidad que sabe cómo Tengo la necesidad de las Mavis Oh. ¡Los mamis, muchísimas por elante! Vamos, vamos, hard худoso de la Universidad Los mamis, la familiar Todos los거를 de la Universidad Va a medio dormir Música A la huy de Miami, ¿cómo está la mami? Hoy vamos a vivir en la mañana, se les muere. ¡Vale, dale, dale! A la huy de Miami, ¿cómo está la mami? Hoy vamos a vivir en la mañana, se les muere. A la huy de Miami, ¿cómo está la mami? Hoy vamos a vivir en la mañana, se les muere. A la huy de Miami, ¿cómo está la mami? Pensando que yo ya te olé. Ya no puedo le corré llorando, y yo ya te lloré. A mí me pareció otra loquita, y a ti te conquistó. Y yo que poniendo más loquita, pero ya se acabó. Hoy se terminó, en el comandante, en el comandante, en el comandante, en el comandante. A la huy de Miami, ¿cómo está la mami? No puedo le corré llorando, en el comandante. No puedo le corré llorando, en el comandante. No puedo le corré llorando, en el comandante. Señor y señores, yo siempre diré a mí Para romper cadera, romper corazones, solo existe una La limitación, ve, y ya no me creen pues me doy a mostrárselo Si te olvidé o cual es lo mo, 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 mo Original y yo llego mo, 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 mo Voy a bajarlo, lo siento, lo, 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 lo Y te voy a decir que tú eres un gol, lo, lo, lo Voy a decir loco, y te olvidé o cual es lo mo Y te gusta todo lo que tengo, te miento la cara Como de nuevo, se te dispara, cuando la prendo Ya es al final, yo no me detengo Si que se toma y cola, la, no te salva Y no se confunda, señores, señores Yo siempre estoy ready Para romper cadera, romper corazones, solo existe una La limitación, ve, y ya no me creen pues me doy a mostrárselo Si te olvidé o cual es lo mo, 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 mo Original y yo llego mo, 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 mo Voy a bajarlo hasta sueldo Lo, 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 lo Y te parece que eres un gol Lo que es el amor Dijo el video, entonces como Y las terminas con ilación Vamos, 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 vamos Porque seguimos con la visión Seguimos con las mamás Tú que agarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con caras y lloradero con fortaleza Escúchame ¿Cómo es? Mamá, mamá, mamá Muy bonito Vamos, 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 vamos Mamá, mamá Todas las mamás Todas las mamás Atención, atención, atención Porque todos sabemos que en abrazos corazones Hasta sueras Siempre serán asañadoras Ahí vayan, nos homenaje Chicas Vamos Vamos Esta noite Esta noite Esta noite será La garganta La pobreira Compañería real Compañería real Compañería real Esta noite Esta noite Para cada reino Debo Papandir Atamá A curuxa Para mí Que no se escucha en verdad Que no se escucha en verdad Que no se escucha en verdad Y con qué Gua pañería real Báilalalalá Báila lalalá Báila lalalá Báila lalalá Veñebrandá 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 Veñeamblingá Veñebrandá WOOOOOO Báila lalalá ¡Baila la la la! ¡Baila 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 la! ¡Baila la la! ¡Baila la la! ¡Baila la la! No, 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 que no existe. En el año Jordi como una corta duro, un privilegio morado, los intervídeos en el palco del rey, que no pierdo el rey, que no. En el año Jordi como una corta duro, un privilegio, ¡No! 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 Bueno, es aves de letras, esto es cultura general, la casa de papel, la casa de papel, que las aves, que las aves no, eh? Es un chamo chuleta, al cantar arriba, eh? ¡Van el río todo a Dios! ¡Ya no te lo vayas! Amadina, que somos chatos, homelanchao, 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 chan-chan, chan-chan! ¡La manzina! ¡Sí, la mano! ¡Opa, pichá, no podrá vivir! ¡Sí, la mano! ¡Obe la cha, bela cha, bela cha, cha, cha! ¡La manzina! ¡Muisa la llalla! ¡Que dice la niemand! ¡La manzina! ¡La manzina! ¡La, la, la, la! En la boca, te vamos a que cojo ruca Que vivas, que te vienes Estanando, divierte la vida Y disolta Vamos, vamos, vamos Rentalados para saltar Y en el subidón Subidón, subidón ¡Solta! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto nada, Emanuel! ¡Solo como cada uno hay que tener la llave sexta! ¡Otra vez, SESKI! ¡De Viral! ¡Yá! ¡Yá! La jugada. Mandila. ¡Entro en siembro de Stina! El París. ¡Vacina! ¡Y la tarjeta! ¡Tupia! ¡Las manos! ¡Varriba! ¡Nos v riba! Maldío. ¡Al fogo! ¡Yandrame! ¡Vámonos de semana! ¡Vacina! ¡Vacina! ¡Forgullísimos en las patrinas! ¡Y cuando nos metan! El no se deja de obrir, mirante en la vereda, si no me dejes de ti, ya por el sol y siempre con la paria fruta. Pásame la boca, que vamos a dejar que el cojo rota, que viva el tatero de San Carlos, y me tenga vida en su alma. ¡Saltame la boca, que vamos a dejar que el cojo rota! ¡De viva el tatero de San Carlos, y me tenga vida en su alma! ¡Saltame la boca, que vamos a dejar que el cojo rota! ¡Saltame la boca, que vamos a dejar que el cojo rota, que vamos a dejar que el cojo rota, que vamos a dejar que el cojo rota. ¡Ay, ay! El no se deja de obrir, mirante en la vereda, si no me dejes de ti, ya por el sol y siempre con la paria fruta. ¡Ay, si no me dejes de ti, ya por el sol y siempre con la paria fruta, que vamos a dejar que el cojo rota, que viva el tatero de San Carlos, y me tenga vida en su alma. ¡Saltame la boca, que vamos a dejar que el cojo rota! Y el río ante todo el exágnito Y el de la vida y el fruta Ahí estamos Así sí, así sí Es rito